Cierra la puerta, acércate a mí Di la verdad, deja ya de mentir Bésame lento, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué comes a ti, mi baby? Déjame ir al sur Y tus labios besar Sé muy bien que eres tú ¿Quién será mi final? ¿Quién será mi final? ¡Gracias por ver! Mata tu luz, mata mi oscuridad Dejas afuera toda la realidad Y me arrepiento, guárdate la verdad Incluso que me pido Déjame ir al sur y tus labios besar Sé muy bien que eres tú ¿Quién será mi final? ¿Quién será mi final? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!